muy buenas amigos bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé y Let's Play gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal bueno como veis en pantalla tenemos otro nuevo capítulo de Soma vale dice Simon ha entrado en Omicron antes de poder montarse en el traje escalador y penetrar en el abismo necesita un exotraje para resistir la presión vale vale pues ya estamos acá adentro aquí es donde la habíamos dejado vale le hemos puesto a Catherine en su sitio y bueno tenemos que buscar el exotraje tío el exotraje debería de estar donde? por aquí? vale pues ahí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco y aquí tampoco pero si está en el deu que ya lo hemos visto lógicamente aquí está el exotraje aquí espero se encuentra un exotraje y si quemamos vale me cago en la pena negra colega ¿como? es Herbert tengo que buscar que has dicho tía que no te he entendido bien buscar una carcasa que carcasa que es esto ¿qué estás haciendo? tenemos que tener la carcasa activada vale los exotrajes vale exotrajes hay un segundo adecuado para tu seguridad colócate el traje en el freno comenzar a los piernas vale no hay nada más vale tenemos que activar el traje vale activamos vamos aquí al botón exotraje exotraje haimatsu haimatsu en el seguimiento activación vale activamos unidad D ¿eh? ¿no? no es exactamente grade A material no es nada no es nada no es nada recuerda lo que nos encontramos en Theta el traje que estás usando es básicamente un cartel con un poco de estructura gel powered por el batería y un amigo de la imágen exacto si piensas Si pensamos, estamos realmente increíblemente felices. Nos encontramos una espalda con un cuerpo muerto dentro de él. Creo que estás correcto. ¿Qué es la WoW? ¿Qué te hace pensar que va a jugar? No es magia, son algoritmos. Un patrón determinado. La WoW no podrá nos denunciar, incluso si era capaz de querer. Pero aún no me lo es malo con esta plana. Se siente mal. Por favor, Simon, no puedo darme en el arc. Necesito esto para funcionar. Entonces necesitamos una cipa cortexa, una estructura de gel, y una batería. Necesitamos un chip de cortex. Vale. O sea que necesitamos un chip de cortex. Vale. Se ha abierto la puerta. Pasa, ¿por aquí no podemos ir? Pues no. A ver, ¿qué has dicho? ¿Y gel estructural también? Una batería y un gel estructural. Madre mía. Tenemos que encontrar tres cosas. ¡Puf! Un chip, una batería y un gel. ¡Manda madre! ¿Y dónde están esas cositas? Vale, vamos a ver, aquí hay una puerta. Vale, que va a dar al mismo sitio. ¿Y dónde podemos encontrar la batería? Ni idea, colega. Vale, pues por aquí no. Aquí no tenemos nada, 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 nada. No se abre nada, tío. Bueno, 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 bueno. Esto está invadido por el... ¡Wow! Este. ¿Dónde podemos pasar? Hostia, ¿qué cojones era eso, tío? Me acaba de entrar un escalofrío en el cuerpo que ni lo imagináis, señores. Algo se ha aparecido ahí, pero no sé qué era, tío. ¡Ah, ah, ah, ah! Tío. 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 O sea que tenemos que bajar a por algo ahí, seguro Cojones, qué ruido es ese tronco Shelly, llegada sin vida que le hayan identificado que eso no está Root, Jacob Herperry no se ha encontrado vale que cojones contaminate estamos acá enfermería y hemos venido de aquí pasa por la enfermería superior calla, hostia no se ve bien, tío departamento de libertad estamos aquí en la inferior está hasta 8% contaminada contaminada, vale fallo localizado lanzando unidad de redicción ¿qué es esto, tío? vale, vale, vale iniciar secuencia vale, tendremos que unir todos estos puntitos calla, hostia correcto vale, señores hemos eliminado hemos eliminado todo el bloqueo que había por acá este estaba todo en rojo madre que lo parió coño, qué piso se me pone la carne de gallina, señores impresionante ¿qué ha pasado aquí? a ver hay un fulano aquí dentro, tío ya no podemos entrar ahí aquí se aparece y desaparece y desaparece, tío a ver bueno, están escaliando no sé dónde vamos, señores esto es ir a ciegas prácticamente por lo menos hay luz, colega a mí me da la virgen emergencia está de cojones este ese no tiene nada no tenemos que entrar ahí para nada nada, nada, nada necesitamos un chip una batería no sé lo que es vale, en Z, Gere estructural fórmula de prueba Gere estructural está aquí, tío ¿qué es esto? hostia, una rata con algo en la cabeza, tío esto es increíble esto que es vale, conectividad Gere estructural ha sido cargado y funcionando relativamente un rato venga ¡Gere estructural Gracias por ver el video. Vale, pero no nos dice dónde cojones está el gel, tío. Vale. Sí, fallo. Quiere reparación, ¿qué me estás contando? Actividad. Puta, tenemos que coger esto, tío. Vale. ¿Qué hacemos con el chip, tío? Es un chip. Que quiere reparación. Vale. Ah, ¿viste el ratón? Cojones, abre, hostia. Tenemos que repararlo. Vale. Tenemos que repararlo. Reparar el chip, ok. Vale. Estamos reparando el chip, señora. ¿Ya está? ¿Vale? ¿Qué es eso, tronco? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Vale. Tenemos el gel estructural, ¿no? Le podemos coger el chip. Vale. Vale. Vale, de ahí no hacemos nada. Yo creo que aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Está todo cerrado. Está cerrada por dentro, tío. Está complicada la cosa, ¿eh? Bueno, ya hemos encontrado el gel. Ahora necesitamos el chip. Y una batería. ¿Qué cojones es eso, tío? Está ahí dentro. De ahí no se mueve, macho. Mientras no salga de ahí, está la cosa bien. Vale. Not half of one. Contaminación. ¿Y dónde cojones hemos venido nosotros? Nosotros hemos venido de aquí, ¿no? North Hall F1. Sí. Vale. A ver qué nos dice Catherine. Necesito conseguir un nuevo chip de cortes. Con lo que... Vale. ¿Y qué hacemos con el gel estructural? A ver. Fuente de energía falló. Actividad de calor y temperatura corporal. Vale. Temperatura corporal tenemos. Vale. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Y dónde lo ponemos? Vamos a encontrar el córtex, tío. ¿No? Solo es el córtex, ¿no? ¿Cómo? Vale. De un robot. ¿Y dónde está el robot? Tenemos que encontrar el chip de un robot. Tengo que encontrar el chip de un robot. Vale, ¿para ahí no podemos ir? Sí podemos, sí. Vale. Aquí lo que hay no me interesa, no me interesa. Este sonido este me vuelve loco, ¿eh? Una batidora. Aquí no hay nada, ¿eh? Vale, aquí no hay nada, así que cierra. Tenemos que ir por ahí, no lo sé. Vamos primero a mirar esta. Laboratorio. Interferencias. Cuidadito, cuidadito. Ratas de laboratorio. Vale, este nos va a servir para ayudarnos. Aquí no hay ningún robot, ¿no? Vaya peces, tío. Están mutados completamente. Vale, aquí no podemos hacer nada de nada. Cierra. Aquí no hay nada. Oh, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Raleigh? ¿Nos amigos, ¿no? Sí. ¿Crees que Alfa es real? ¿Qué te hace... ¿Qué te hace... I think Ross is trying to tell me something about Side Alpha? He wants me to go down to the abyss and find it. Crazy, right? You've been down there. I just thought you could talk some sense into me. Ronnie. I'm not at liberty to... I can't talk about that. What? Vale. Pues aquí ya hemos estado y nada y nada. Vale. Pues entonces nos queda... Divis Room. Nos queda ir por acá. Ahí hemos estado también. Momento. Vamos a mirar toda esta parte de arriba. La tempa de historias. ¿Vale? Southhold F2. Bueno, por aquí sí que da mal rollo ya, ¿eh? Ahí abajo hay luz. Aquí no hay luz. Hay una puerta cerrada. Omicron. Medical. Vale. Bienvenido al centro Omicron. Con instalaciones de investigación médica. Maricultura avanzada. Sede de la PEA. Plataforma del Escalador del Abismo. Plataforma del Escalador del Abismo. Disfruta de tu estancia. Qué mal rollo da este sitio, ¿eh? Me cago en mí lo que hay aquí. Mira, hay uno, dos, tres muertos, tío. Cuatro muertos. ¿Qué habrá pasado aquí dentro, tío? Este no nos dice nada. Tampoco nos dice nada. Tampoco nos dice nada. Yo creo que no nos dicen nada porque no llevan cabeza, señores. Si os dais cuenta, todos no tienen cabeza. Por lo tanto, no podemos saber qué ha pasado aquí. Es mi opinión, ¿eh? Es una teoría mía. Porque en el otro lado, si podíamos ver lo que pasaba... Todos tenían cabeza. Estos no tienen cabeza y no podemos ver nada de lo que ha pasado. Ver no, perdón, oír. Vale, aquí no podemos entrar. Está la puerta cerrada, ¿vale? Candada. Unas escaleras. ¿Qué es por dónde hemos venido? Estamos en la parte superior, señores. Cerrada y cerrada. Vale. Superior. Anular. Se ha anulado el bloqueo de la planta superior. Vale. Demon hall. Mind the fire. Power room. Power room. Es que no hay nada que necesitemos, tío. ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, guardando. No. Yo estoy parado, que estoy parado. Vale, 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 vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. No te pongas nervioso. ¡Vale! ¡Vale! interferencias de la hostia aquí este cable para qué sirve para nada que sea aquello, por dios qué mal rollo, tío vale, a este no le podemos quitar nada el córtex, nada qué mal rollo da aquí, colega uff, ahí hemos visto una cosa muy rara un pavo para allá al fondo no me gusta nada vale, estamos en EAT STATUE 2 vale vale, hemos venido por aquí ahí hay algo que no me gusta nada vamos a ver acá vale, aquí tenemos otro sitio donde curarnos este es como el comedor vale, aquí no hay nada podemos abrir nada vale a todos le falta la cabeza si os dais cuenta a todos le falta la cabeza johann ross was found dead on the climber this morning the arc team went down a couple of days ago but I see no reason to suspect him playing a part in his death the climber can't be operated from the abyss so there was a scheduled retrieval the climber returned with only a lifeless body of alpha member johann ross no traces of the arc team no traces of the arc team no traces of the arc team Cameron, Eames, Lansky all studying the body inside containment I'll follow up with whatever they find Delender S como the lentes S johann ross was found dead on the climber this morning the arc team went down a couple of days ago and I see no reason to suspect him playing a part in his death the climber can't be operated from the abyss so there was a scheduled retrieval the climber returned with only a lifeless body of alpha member johann ross no traces of the arc team Cameron, Eames, Lansky all studying the body inside containment I'll follow up with whatever they find Delender S Delender S the wow has been getting more aggressive pushing your systems to the limits ironically the dead doctor johann ross would be the perfect person to ask why the wow is making such a big buzz about his passing after all the wow isn't supposed to want anything and definitely not to mourn people the system overload affects the staff considerably headaches, loss of sleep on more to distress and it seems to be getting worse I could use some advice if you can get through Delender S ¿significa eso Delender S? tío todos dicen lo mismo things are out of hand the staff looks like they're about to explode every other person walks around with nosebleeds and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing to do with the wow trying to free ross somehow for sure at this point I wouldn't be surprised if the body just got up and left Rally Herber our dispatcher has been snooping around asking questions she shouldn't she says she's going down into the abyss to find alpha I can't bring myself to stop her se la han cargado tío o sea que se engravan por los ojos bueno señores vamos a dejar aquí el capítulo de hoy vale un capítulo bastante siniestro vale están todos sin cabeza y bueno en aquella habitación allí por aquella salida en la power hay un fulano ahí de pie que no me da muy bien buena espina y eso vamos a dejarlo para el siguiente capítulo vale así que espero que os haya gustado el vídeo de darle un like comenten y si os gusta el contenido del canal por favor suscríbanse que esto hará que el canal crezca día tras día un poquito más gracias un abrazo cuídense chao